Hola, seguimos con la serie de vídeos dedicados a algunos de los productos estrella de Reino Gourmet. Hoy vamos a conocer cómo hacen la cerveza en Naparvier. Ya sabéis que la cerveza natural se hace con malta, lúpulo, levadura y agua. En Naparvier hacen dos cervezas, una Pilsen, la que nosotros conocemos como rubia, y para hacerla utilizan maltas Pilsen procedentes de San Adrián, en Navarra, y algo de Malta Caramel, que esa la traen de Alemania. Y el lúpulo es Saz, que viene de Chequia. La otra es algo más elaborada, es una Dunkel, una cerveza más oscura, y la hacen con varias maltas. Y también utilizan Muni, Caramel y Malta Chocolate. Y en este caso el lúpulo que utilizan es alemán. Con esto, agua y levaduras hacen sus cervezas. Primero muelen el grano, pero solo lo rompen, no hacen harina. Y lo pasan al primer tanque para macerarlo con el agua. Hacer la cerveza es como cocinar, hay muchas recetas. Y además de los ingredientes, las temperaturas y los tiempos juegan un papel importante. En el primer tanque, de lo que se trata, es de bajar el pH del agua. El siguiente paso es obtener las proteínas para la levadura. Ahí es donde juegan un papel importante los azúcares, tanto los que se van a comer las levaduras como los que no. Lo hacen en un tanque con doble fondo, donde filtran la cascarilla y lo cuecen durante hora y media. Y es el momento en el que añaden el lúpulo que le va a dar el amargor. En el último tanque se separa el lúpulo mediante un centrifugado y ya sale el mosto o la cerveza. Luego se enfría en un intercambiador de placas y pasa a un tanque de fermentación donde están las levaduras y lo fermentan a 8 grados durante unas 3 semanas. Y luego por último pasa una semana a 0 grados en el tanque tumbado donde se decanta la levadura naturalmente. Y ya de ahí, al consumidor. Y ya sabéis que cuanto antes se consuma la cerveza, mejor. Tenéis más información en naparbeer.com donde además se puede comprar la cerveza. Bueno, espero que os haya resultado de interés. Un abrazo. Hasta luego.